¡Suscríbete! 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 Parece imposible. Por eso el, me fumo el último, se repite una y otra vez. Sabemos que dejar el cigarrillo es muy difícil. No hay dudas. Pero también sabemos que podés hacerlo más fácil. Empezá de a poco. Empezá hoy. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinel. Llega el Día del Padre y Mercado Libre tiene todos los descuentos que vos necesitas. Aprovechá hasta 30% off y hasta 12 cuotas sin interés en los productos que más le gustan a papá. Todo lo que él necesita con envíos gratis en 24 horas. Mercado Libre. ¿Querés un color intenso, duradero y sin canas? Probá con Intensa de Garnier. Con aceite de flores y pigmentos intensos para un color sensacional e hidratar tu pelo. 100% cobertura de canas. De fácil aplicación a un precio accesible. De Garnier. Naturalmente. ¿Intentaste dejar de fumar? Parece imposible. Por eso el, me fumo el último, se repite una y otra vez. Sabemos que dejar el cigarrillo es muy difícil. No hay dudas. Pero también sabemos que podés hacerlo más fácil. Empezá de a poco. Empezá hoy. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinel. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB. Con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB. El mejor cuidado. Si te metés en el corazón del nuevo skip bioenzimas, vas a descubrir el poder de la naturaleza en tu ropa. Llegó el mejor skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Para que ya no tengas que elegir entre cuidar tu ropa y cuidar el planeta. Nuevo skip bioenzimas para diluir. Probalo. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro a veces duele. Y cuando duele, necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato, un momento. Con alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. El mejor momento lo vivís en... ¡Los 15 mejores! Yo soy loco cuando lo mueve así. Mice Mazón y Jero Berti te esperan todos los días para compartir en vivo los videos más votados por vos y muchísimas sorpresas. Tenemos el combo ideal para pasarla genial. Mucha música, mucha onda. Y toda la diversión. Nada puede salir mal, ¿no? Los 15 mejores. Un ranking distinto cada día. De lunes a viernes a las 7.14 y 19.30. Y los sábados a las 11.30. Por... ¡Quiero! Las mañanas en Quiero arrancan con mucho amor en... Los 30 para el amor. A las 11.00, prepárate para disfrutar todos esos videos que más querés ver en En Alta. Y a las 13.00, llega toda la información musical de tus artistas favoritos en Q Noticias. Las mañanas están diseñadas para vos en... ¡Quiero! Este viernes a las 22.00, el amor aparece en las mejores canciones con... Cubivo Románticos. Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos. Las canciones más románticas de tus artistas favoritos para disfrutarlas en vivo. Ahora que todo es posible, ahora que son invencible. Cubivo Románticos. Este viernes a las 22.00, por... ¡Quiero! ¡Hola familia! Estoy muy feliz porque el 2 y 3 de julio nos volvemos a encontrar en el Metropolitansura. En una verdadera fiesta para niños de 0 a 100 años. Nos divertimos todos. ¡Apurate! Reserva tu entrada en platea. En dos funciones por día. Para cantar, jugar y reír en familia. ¿Y saben qué? ¡Me gusta! Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís... ¡Me lo comí! Y si algo se te complica... ¡Estás frita! Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapín Adube. Que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. ¿Intentaste dejar de fumar? Parece imposible. Por eso el, me fumo el último, se repite una y otra vez. Sabemos que dejar el cigarrillo es muy difícil. No hay dudas. Pero también sabemos que podés hacerlo más fácil. Empezá de a poco. Empezá hoy. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinel. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y fracas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB. Con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB. El mejor cuidado. Nueva Levite Fist. Todo el sabor de Levite, pero livianamente gasificada y con un 50% menos de azúcar. Levite Fist. Probala. Si llegas a la ducha, podés con todo. Nuevo jabón Rexona antibacterial. Piel suave y protegida. Usa también antitranspirante Rexona después de la ducha. Rexona, que nada te detenga. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olé es increíble, todo puede pasar. Olé increíble. El efecto Axe. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el poder de la naturaleza en tu ropa. Llegó el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Para que ya no tengas que elegir entre cuidar tu ropa y cuidar el planeta. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Probalo. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro a veces duele. Y cuando duele, necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato, un momento. Con alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. Este sábado a las 21 es Noche de Acústico con El Polaco. Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero. Disfruta al carismático artista argentino en un show íntimo y exclusivo de Quiero. Acústico El Polaco. Este sábado a las 21 por Quiero. Este miércoles a las 22, Código Urbano presenta a... El Adio Carrión. Antes de su show en Buenos Aires, recorremos la carrera del talentoso e influyente trapero para disfrutar su música. Código Urbano, El Adio Carrión. Este miércoles a las 22, Poh. Quiero. Este domingo a las 13, el Coquín Rock 2022 se siente en Quiero. El mundo tira, tiro, mentira, no mentira. Si soy franco, tirador, siempre mentira. Disfruta toda la música del evento que convoca a las bandas más destacadas de Latinoamérica. Los auténticos decadentes, La Vela Puerca, Wash, Trueno, Airbag, Babasónicos, Guasones y más en una nueva edición del Festival de Música más importante del verano. Este domingo a las 13, la gran fiesta del Coquín Rock 2022 se vive por... Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, estás frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapinadu, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Regalos para papá en Hiper Chango Más y Chango Más. Hasta el 19 de junio, aprovecha 30% en abrigos y calzado, 20% en bicicletas y 12 cuotas en notebooks, consolas y TV LEDs. Por siempre me eras más, mucho más, mucho más. Intentaste dejar de fumar, parece imposible. Por eso el me fumo el último se repite una y otra vez. Sabemos que dejar el cigarrillo es muy difícil. No hay dudas, pero también sabemos que podés hacerlo más fácil. Empezá de a poco. Empezá hoy. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinel. ¿Querés un color intenso, duradero y sin canas? Probá Cor Intensa de Garnier, con aceite de flores y pigmentos intensos, para un color sensacional e hidratar tu pelo. 100% cobertura de canas, de fácil aplicación a un precio accesible. De Garnier, naturalmente. Llegó el nuevo Mega Pack de Vital 3. Con un kilo, tenés hasta 7 litros de leche. Es ideal para tu ahorro y tiene todos los nutrientes que tu hijo necesita de una leche. Vital 3 de Nutricia Vago. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB. Con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB, el mejor cuidado. Nueva Levité Fist. Todo el sabor de Levité, pero livianamente gasificada y con un 50% menos de azúcar. Levité Fist. Probala. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés increíble, todo puede pasar. Hey, 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 hey. How you doing, baby? You look mad if I find out, figure it out. I might come your way, and roll up on you with that golden ticket. Try to get ready, don't love it, baby. Hey, 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 hey. Just wait till no more time is out. Just wait till on my time is out. Just wait till on my time is out. Now you're gonna be with my son. Hola Increíble, el efecto Axe. Hey, hey, hey. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el poder de la naturaleza en tu ropa. Llegó el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Para que ya no tengas que elegir entre cuidar tu ropa y cuidar el planeta. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Probalo. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro a veces duele. Y cuando duele, necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato, un momento. Con alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. Este martes a las 22, los 15 mejores bonus track te acerca a... ¿Quién no cantó alguna vez una canción de él? Danny Aujan con nosotros, ¿cómo estamos? Bien, hermano. Gracias por esa introducción. Bien, estoy muy feliz. El original artista venezolano en una entrevista exclusiva de Quiero. No, una locura. Una locura. Es que ya me rehuso como un bebé que se fue ya. Ya tiene su propia familia y ya está por allá. Los 15 mejores bonus track, Danny Aujan. Este martes a las 22 por... ¡Cielo! ¡Cielo! Todos los días, las noticias más importantes de la escena musical están en... De lunes a viernes a las 13 y a las 19. Te acercamos todas las novedades de tus músicos favoritos. Sus lanzamientos musicales, presentaciones, videoestrenos, un repaso por las redes y mucho más. En un novedoso y dinámico formato para estar al día con la información musical. Q Noticias, de lunes a viernes a las 13 y a las 19 horas por... De lunes a viernes a las 18.30, Quiero presenta... ¡Mundo Trav! Disfruta los grandes estrenos y los videos de los principales referentes del género que conquistó la escena musical. Mundo Trav, de lunes a viernes a las 18.30, y los sábados a las 20.30, Quiero... Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís, me lo comí. Y si algo se te complica, estás frita. Para todo lo que te dé dolor de panza, confía en la doble acción de Buscapina Duque, que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Regalos para papá en Hiper Chango Más y Chango Más. Hasta el 19 de junio, aprovecha 30% en abrigos y calzado, 20% en bicicletas y 12 cuotas en notebooks, consolas y tebelers. Vos siempre me das más, mucho más, mucho más. ¿Querés un color intenso, duradero y sin canas? Probá Cor Intensa de Garnier, con aceite de flores y pigmentos intensos, para un color sensacional e hidratar tu pelo. 100% cobertura de canas, de fácil aplicación a un precio accesible. De Garnier, naturalmente. Llegó el nuevo Mega Pack de Vital 3. Con un kilo, tenés hasta 7 litros de leche. Es ideal para tu ahorro y tiene todos los nutrientes que tu hijo necesita de una leche. Vital 3 de Nutricia Vago. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAV, con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAV, el mejor cuidado. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el poder de la naturaleza en tu ropa. Llegó el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable, con enzimas de origen natural, limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Para que ya no tengas que elegir entre cuidar tu ropa y cuidar el planeta. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Probalo. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro, a veces duele. Y cuando duele, necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato, un momento. Con alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. Descubrí el poder iluminador de la vitamina C con el nuevo sérum de vitamina C de Garnier. Gracias a su combinación de activos clínicamente comprobado, reduce el 43% de las manchas. Con textura ligera, no pegajosa. Ilumina tu piel con el nuevo sérum de vitamina C de Garnier. Testeado con dermatólogos. De Garnier. Naturalmente. El mejor momento lo vivís en... ¡Los 15 Mejores! Yo soy loco cuando lo mueve así. Mishie Mazón y Keroberti te esperan todos los días para compartir en vivo los videos más votados por vos y muchísimas sorpresas. Tenemos el combo ideal para pasarla genial. Mucha música, mucha onda. Y toda la diversión. Nada puede salir mal, ¿no? Los 15 Mejores. Un ranking distinto cada día. De lunes a viernes a las 7.14 y 19.30. Y los sábados a las 11.30. Por Quiero. 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 Las mañanas en Quiero arrancan con mucho amor en... Los 30 para el amor. Puede que no te haga falta nada. A las 11.00. Preparate para disfrutar todos esos videos que más querés ver en... En Alta. Y a las 13.00. Llega toda la información musical de tus artistas favoritos en... Q Noticias. Las mañanas están diseñadas para vos en... Quiero. Este viernes a las 22.00. El amor aparece en las mejores canciones con... Cubivo Románticos. Y hoy me he levantado usando tus abrazos. Las canciones más románticas de tus artistas favoritos para disfrutarlas en vivo. Ahora que todo es posible. Ahora que son irrefrensibles. Cubivo Románticos. Este viernes a las 22.00 por Quiero. Todo nos pasa por la panza. Por eso si no ves algo decís... Me lo comí. Y si algo se te complica. Estás frita. Para todo lo que te dé dolor de panza confía en la doble acción de Buscapinadu. Que actúa en el origen del dolor y lo alivia en minutos. Regalos para papá en Hiper Chango Más y Chango Más. Hasta el 19 de junio aprovecha 30% en abrigos y calzado. 20% en bicicletas. Y 12 cuotas en notebooks, consolas y TV LEDs. Vos siempre me das más. Mucho más, mucho más. Eva. Hola. Te aclaraste el pelo. Queda genial. Y lo mejor de todo es que no queda naranja. ¿Cuál es tu secreto? El violeta. Nuevo Excelens Matizador Supreme de L'Oreal París. ¿Por qué el violeta? Así es como los profesionales controlan el efecto naranja. Nuevo Excelens Matizador Supreme de L'Oreal París. Lo valemos. Llegó el nuevo Mega Pack de Vital 3. Con un kilo, tenés hasta 7 litros de leche. Es ideal para tu ahorro y tiene todos los nutrientes que tu hijo necesita de una leche. Vital 3 de Nutricia Vago. Me encantan mis axilas depiladas, suaves y frescas. Amar mi cuerpo y mis estrías es mi mayor victoria. Todas las axilas merecen el mejor cuidado del nuevo DAB. Con óleo protector y 48 horas de protección. Nuevo DAB. El mejor cuidado. Si te metes en el corazón del nuevo Skip Bioenzimas, vas a descubrir el poder de la naturaleza en tu ropa. Llegó el mejor Skip de la historia. Su fórmula biodegradable con enzimas de origen natural limpia profundamente la ropa, cuida las fibras y mantiene vivos los colores por más tiempo. Para que ya no tengas que elegir entre cuidar tu ropa y cuidar el planeta. Nuevo Skip Bioenzimas para diluir. Probalo. Este mundo lleno de ansiedad, tensión y apuro a veces duele. Y cuando duele, necesitamos alivio. Alivio para saber cuándo seguir y cuándo parar. Alivio para preguntarte si no estás en piloto automático. Para hacer de un rato, un momento. Con alivio podés conectar con vos y con los demás. Actron te permite encontrar ese alivio que necesitas. Actron, alivio que calma. Este sábado a las 21 es Noche de Acústico con El Polaco. Disfruta al carismático artista argentino en un show íntimo y exclusivo de Quiero. Acústico El Polaco. Este sábado a las 21 por Quiero. ¡Suscríbete al canal!